Este miércoles en Hablemos de Paz y Derechos Humanos Amplios ámbitos de las FARC se han convertido en redes criminales ilícitas victimarias Ve al economista e investigador social Luis Jorge Garay En entrevista con Baltasar Garzón y Pedro Medellín Ellos como los narco paramilitares, como algunos agentes legales que han actuado y usufructado del proceso de victimización Tienen que ser sujetos de juicio Canal Capital, Televisión Más Humana